¿Ya está listo? ¿Está grabando? ¿Está grabando Marcelo? Bueno Marcelo, quiero dejar un saludo especial para el estudio de grabación de Álvaro Fur y Lendil. Aquí en el estudio de Álvaro. Y estamos, y quería decir Álvaro, sos inmienzo. ¿Qué querés que te diga? Igual que yo, que me siento grandísimo de estar con ustedes y no podía dejar pasar este momento. Antes de hablar quería decir una palabra. Bueno, saludo entonces para toda la gente de aquí, del estudio de grabación de Álvaro. ¡Saludos Álvaro! ¡Gracias!